¡Oh yeah! Puro movimiento filosófico, la fusión perfecta y por primera vez desde Tijuana y Ensenada para el mundo. ¡Oh yeah! ¡Oh yeah! ¡Oh yeah! ¡Oh yeah! ¡Oh yeah! El chica, te lo enseñaron en la escuela pero quién sabe si lo recuerdas... ¿A poco no? Hética viene de la antigua Grecia con Sócrates y Platón Bueno, de hecho Aristóteles Hética suele a veces confundirse y emplearse como la mora Pero veamos Hética derrama de la gran filosofía que estudia el comportamiento y el carácter en la vida Los hábitos y costumbres que heredamos o moleamos o aquellas decisiones y por qué es que las tomamos Hética te lo enseñaron en la escuela pero quién sabe si lo recuerdas Hética viene de la antigua Grecia con Sócrates y Platón Bueno, de hecho Aristóteles Es que mi caso a veces confundirse y emplearse como la mora Tu fría está en padrino Yeah, 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 yeah No esperemos que la sociedad haga el cambio Más bien nosotros que la aportemos para hacer el cambio Hética nos dice que la vida se trata de estar siempre feliz El no juzgar, el no robar y el no golpear Debemos poner ejemplos de todo como pensar, reflexionar, actuar y ayudar al prójimo Porque todo el mundo ve lo que aparenta ser Siempre existiera un porqué aunque no lo quieras ver Es verdad La realidad es que mi caso a veces la vida se trata de estar siempre feliz No hay ni idea de estar siempre feliz No hay ni idea de que la vida se trata de estar siempre feliz Ya que digo esto